A pesar de todo, de todo lo que yo soy Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido Fue la cosa más linda Y a mi me sucedió Y así es chiquitita Fue lo más lindo que viví contigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mi me sucedió Fue la cosa más linda Fue la cosa más linda Fue la cosa más linda Más Rh cielopalosa Fue la cosa más linda Fue la cosa más linda